Perseguir, acosar, difamar, calumniar, hostigar a los adversarios políticos, a quienes pensamos diferente. No gozamos de la garantía. Y este día, para crear conciencia internacional, que la comunidad internacional y las instituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos, es lo único que nos queda. Entraré en una huelga de hambre a partir de este día. Y espero que el mundo conozca lo que aquí en El Salvador estamos viviendo. Empleados municipales también hicieron huelga de hambre. Como sin ninguna garantía. Me han sometido ya a tres procesos. Sin sustento ninguno. Y me han decretado la detención. Ya llevo diez días. Ahora a saber cuántos días más, mientras se hace la apelación. El juez que hoy me decretó la detención fue amenazado este mismo día por el ministro de Trabajo, en todos los medios de comunicación. Y eso es lo que vive en nuestro país. Un retroceso democrático, un retroceso institucional de espectaculares proporciones. Y yo soy un preso político. Soy víctima de este nuevo sistema que está viviendo El Salvador. Soy víctima de este golpe de Estado que se le dio al máximo tribunal de justicia, a la sala de la Constitucional y al fiscal general de la República, electo de acuerdo a ley. Soy víctima de la presión a los jueces. Soy víctima del uso indiscriminado, burdo y descarado de los recursos e instituciones del Estado, incluso de los medios de comunicación estatales, para fin de perseguir, acosar y hostigar a los que piensan diferente a este régimen. Hay planillas donde hay descuentos que usted nunca ha trasladado. Dejamos atrás nuestro sistema de libertades. Dejamos atrás la separación y la dimisión de poderes del Estado. Y hemos dejado atrás también todas las garantías procesales para someterse a un juicio justo. Porque nunca presento...